Muy buenas noches, estamos en directo en estos momentos desde el barrio Mariapaz, donde se adelanta un operativo por parte de las autoridades en contra del microtráfico y de la extorsión. Para hablarnos de los resultados que hay hasta el momento en este operativo, estamos con el comandante de la estación de Kennedy, Coronel Bernal. Bienvenido a City Noticias, cuéntenos qué resultados hay hasta el momento. Buenos días y patria, buenas noches. Indicarles que la Policía Nacional Metropolitana de Bogotá continuamos con los megaoperativos en la localidad de Kennedy, especialmente en Mariapaz. En Mariapaz tenemos una intervención fuerte de un componente policial y todo el esfuerzo institucional, tanto local como distrital. Hasta el momento hemos llevado dos capturas, una por orden judicial, una por hurto y la aplicación a los comparendos, comportamientos contrarios a la convivencia con más de 25 comparendos. Además de esto, pues ya fueron sellados varios pagadiarios que no contaban con las condiciones para operar y también los requisitos, Coronel, también en este año. ¿Cuáles son esas cifras en los diferentes operativos que ustedes han realizado aquí en Mariapaz? Bueno, en lo corrido de este año llevamos más de 300 capturas solo aquí en Mariapaz, de las cuales son 55 capturas por orden judicial, tenemos la recuperación de vehículos y motocicletas por más de 10 entre automotores. Tenemos la aplicación a los comparendos o comportamientos contrarios a la convivencia por más de 10.300 comparendos. Esto que indica que por encontrarse votando basura por los establecimientos que no cumplen con la normatividad vigente. Gracias, Coronel. Pues esta es la situación en estos momentos desde aquí, desde el barrio Mariapaz, donde se continúan en diferentes puntos de este sector haciendo los respectivos requisas y acompañamientos a la comunidad. Jonathan, continúe usted con más información. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.